Hola, mi nombre es Mateo. Tengo 17 años. A mí me gustan los derechos humanos, pero no me gustan los victimarios y discriminación. Para empezar, yo han hizo todas las personas a su imagen y todo el mundo. Tengo las mismas oportunidades y libertades. Solo el pensamiento de las personas que son tratados en justos es muy triste para mí. Es necesario que ayudamos. Las personas. Las personas son tratados en justamente cada día en todo el mundo, incluso los Estados Unidos. Por ejemplo, el tráfico sexual es una cosa muy grande en todo el mundo. Niñas e incluso niños se toman la seguridad de las casas y son abusados y heridos. Tenemos que hacer algo. Esto no está bien y esto es cosas terribles. Está en todo el mundo. Personas son raptas y necesitan a Dios en su vida. También personas son despojadas de los derechos humanos básicos por los gobiernos. Los gobiernos restrican la religión, la arrestan sin casa, Llevan libertad de expresión y muchos más. Estas personas necesitan ayudar y el gobierno necesitan cambiar. Dos y solo Dios realmente puede salvar sus almas, pero podemos salvar a la gente. Gracias, ya termine.